La imagen que nos va a mostrar Luis Vargas a continuación del malecón del RIMAC es bastante elocuente. Tú, mientras hacías el adelanto, Luis, de lo que venía, veíamos la basura que hay alrededor, lo descuidado que está en lugar y, por supuesto, que los vecinos tienen todo el derecho de quejarse, el abandono en el que se encuentran. Por favor, Luis, cuéntanos. Así es, Pamela, Mabel, muy buenos días. Este lugar tiene una estructura, es un complejo de esparcimiento desde la Avenida Dueñas hasta la Avenida Universitaria. Hay canchas de fútbol, hay cancha de básquet, lugar para que la gente haga su deporte, la gente baile, camine, pasea sus perros, pero está en estas condiciones totalmente descuidado. Los delincuentes se han robado incluso los techos de estos pequeños lugares, ¿no? Donde hay las sombras, se han llevado las cámaras de seguridad de este lugar, incluso se han llevado, miren, tiene su propio canal de riego. Se lo han robado los delincuentes. Todo esto era verde. Y eso sumado a que, según los vecinos personales de la Municipalidad de San Martín de Porres, ven por acá, Renato, se están llevando estas mallas de seguridad. Primero, que protege a las personas, a las pocas personas que vienen a caminar, porque ya nadie viene, a que haya un accidente y se caigan acá, estamos a metros del río Rimac. Y dos, que esto permite que los delincuentes, si así enrejado, los delincuentes vienen, fuman, se roban los techos, se roban las bancas, se roban las cámaras de seguridad. Imagínense ahora que ya en este lugar no hay mallas. Los delincuentes podrían venir por este lado y saltar y tienen a su merced, como vemos, las casas de los vecinos que están cansados, están también sorprendidos que la Municipalidad se lleve las mallas. Y que no, que no invierten en este lugar, que sería un lugar muy bonito de esparcimiento y que daría otra cara, otro rostro, otra visión a este río Rima, que bueno, ya sabemos cómo está. Vecino, venga, por favor. Ustedes han sido testigos que la Municipalidad, que efectivo de la Municipalidad de San Martín de Porres se han llevado estas mallas y qué aducen ellos. A ver, el día de ayer ya han desarrollado su estudio. Han manifestado que estas mallas están deterioradas. Como ustedes podrán apreciar, estas mallas están muy bien. O sea, en tiempo que la Municipalidad ha entregado a la Comuna es más o menos cinco años y estas mallas están en perfecto estado. Y tienen una función de dar seguridad a las personas que nosotros vivimos en la altura de la Avenida 23. ¿Y qué han dicho, qué han dicho el personal, los miembros de la Municipalidad? ¿Cuál es el motivo de que están sacando las mallas de protección aquí en el malecón Rima? Para empezar, no han traído ningún documento. El área es de maestranza y se han venido a llevar la malla seguramente para mantenimiento. Pero por informaciones de ellos mismos, dicen que estas mallas van a ser colocadas en otro lugar, para otra obra, ¿no? Bueno, si tocamos acá, compañera, es una malla de aluminio y está en perfectas condiciones. Y esta malla es la misma que está aquí a mi derecha, ¿no? Que separa este complejo con las casas, ¿no? Acá también hay vecinos que han salido que quieren un nuevo rostro de este malecón que está totalmente abandonado y es una pena, ¿no? Es cómo van a tener algo con una infraestructura tan bonita, ¿no? Para que la gente venga a hacer su deporte, para que la gente cambie también la manera de pensar. Los muchachos hagan su fútbol, su básquet, vengan a bailar, a caminar. Todo esto era pasto. Miren, todo esto era pasto. Y acá están los canales de riego que los delincuentes también se los han llevado. Y a mi derecha está, sí, sumamente peligroso, ¿no? Sin la malla de protección. Ahora los tipos van a, lamentablemente, poder entrar quizás por esta zona y tener todo a su merced. Claro, y volver a contaminar el río que está transparente. Antes que entrara el alcalde de Acción Popular, ese señor no sabe hacer su trabajo. Mira, como antes teníamos pasto verde acá. Mira, ¿qué cosa es? ¿Esto qué cosa es? Esto se ha secado por culpa de ese imbécil que no sabe hacer su trabajo. Disculpe, buenas, estamos en vivo. Esta es un poco la molestia, ¿no, compañeras? Sí, se entiende perfectamente. Y qué pena el abandono en el que se encuentre ese lugar. Sobre todo porque estaba bonito y los vecinos lo apreciaban. Los vecinos sentían que sus impuestos valían la pena ser pagados. Porque estaban siendo bien invertidos. Y ese lugar podría ser muchísimo mejor, levantar toda la basura, los desperdicios, mejorarlo, iluminarlo con guardianía. Es una pena, pero ahí está el llamado de atención a la municipalidad de San Martín de Porres. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias a los vecinos. Hacemos pausa y volvemos. Gracias.